¡Vamos a hacerlo! ¡Sí! ¡Todo un exitazo del Boricua! Me encantan esas guitarras ¡André! ¡Cómo me encantan esas guitarras! ¡Mis carnales grupo! ¡Qué bonita rora! ¡Dame guitarras! ¡Dame guitarras! ¡Dame guitarras! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Que se escuchen las guitarras! ¡Sanlozos! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Susamos! ¡Qué bonito! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡No somos muchos! ¡Porque no somos mamones! ¡Pero bien peores! ¡Suvimos de San Loco! ¡Para el Josecito del piano! ¡Ven! 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 ¡Presente! ¡Ven! ¡Toda la banduki! ¡Baila, goza! ¡Viva mi México! ¡Viva la revolución! 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 ¿Qué dices que te vayas, no tienes que pensar? Mara Jem, la nadie la pegajosa, lucha y límite, para Lupe Rorro, y en Irla, siempre. No te vayas, no me dejes, por favor, no te vayas, que voy a hacer sin tu amor, no me dejes, quédate aquí, por favor. No te vayas, no me dejes. Chula, pitada. Báilale. 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 Saquen un rosario. Pónganse a rezar. Llegaron los malandros. Se vienen a reportar. La Perro Banda. Para Cholo Yoba. La niña de Cristal. Willy Oca, Yoni. El Camarón y Eric. Kevin, Cristian, Yoni, Lupillo, Adán. Pablito Lupita. Para Riri y Lisi, vale. Toda la bandota. ¿Por qué se la pongo? ¿Quieren un guajolotazo? Sí, señor. Súbele, cabrón. Tres, go, no, si, dos. ¿A dónde anda? Tres, go, no, si, dos. Para Chuken. Para Chuken, Flaco, Pillo, Freddy. El Arán, el gallo. Para Sabritas, el pequeño rey. La tortita de él, el lobo. Lobazo. Para Roger Angivi, el guasón. Ahora vienen las princesas. Erick, Anitta, Monse Angivi. Para Marquita, Moni, Remy. Para Emi, Emi. Marianita de la noche. Y la chiqui, chiqui, chiqui. Ya no puede ser. Me van a pedir tiempo para pensar. Me dices que te vas, que no tienes que pensar. Me quedas aquí solo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No te vayas, yo te quiero, corazón. No te vayas, no me dejes, por favor. No te vayas, ¿qué voy a hacer sin tu amor? No me dejes, quedas de aquí, por favor. No te vayas, no me dejes, por favor. No te vayas, no me dejes, por favor. Así se llama, no te vayas. No te vayas, ¿qué voy a hacer sin tu amor? No me dejes, quedas de aquí, por favor. ¿Qué dice? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sabor! ¡Vamos a ti, Amazona! ¡Dale, Marito! ¡Gracias, Gratuita Power F. ¡Gracias, Gratuita Power F. ¡Sabor! Ulises Monroy La frecuencia boricua